Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque un usuario prueba la resistencia de la consola a base de martillazos Lo que estáis escuchando lo ha hecho con el objetivo de probar la resistencia de la pantalla de Nintendo Switch Este usuario pues no ha dudado en probarla con un martillo y un cuchillo La verdad es que lo ha hecho con el objetivo de comprobar esa dureza Y yo no sé si lo haría, sinceramente, a mí no me sobra el dinero pero parece ser que hay gente que sí Y este usuario ha decidido someter a la máquina a un concienzudo examen No probar la resistencia de la pantalla, primero ha tratado de arañar la pantalla con un cuchillo Que también ha desplazado por otras partes de la consola Y asimismo no ha dudado en golpearla repetidamente con un martillo para redondear el experimento Como podéis comprobar en el vídeo que tenéis en la fuente de la descripción Y que ha compartido un youtuber en su canal, Nintendo Switch es mucho más robusta de lo que cabía esperar Aunque lógicamente, finalmente deja de funcionar Tras los impactos del martillo, la pantalla continúa en perfecto estado Y sin marcas permanentes alguna a la conclusión de este test Yo no lo probaría en casa, sin duda Me sabe hasta mal, sinceramente, me hace daño Y yo creo que a mucha gente también Así que mirad el vídeo, está en la fuente de la descripción Y ya me contaréis, lo escribís Deja tu like, comparte la información Y hasta la próxima, chao